Muchachos, acabo de terminar Luigi's Mansion 2 HD para Nintendo Switch, esta nueva versión o esta nueva adaptación del juego original del 2013 del Nintendo 3DS que antes se llamaba Dark Moon, que precisamente Dark Moon era para este lado del mundo porque en Japón si se llamó Luigi's Mansion 2, pero bueno, como saben Nintendo ha estado sacando últimamente muchos remasters y remakes de joyas del pasado adaptándolos a Nintendo Switch, adaptándolos para esta prácticamente recta final del Nintendo Switch, como por ejemplo el remake de Mario RPG, Paper Mario La Puerta Milenaria que precisamente todavía no lo termino, o sea, vienen varios juegos interesantes, ha habido varios juegos interesantes y pues más adelante vamos a tener Donkey Kong Country Returns que seguramente también va a ser muy bueno. Pero hoy vamos a centrarnos en mi experiencia con Luigi's Mansion 2 HD, debo aclarar que este juego no tiene nada nuevo, o sea, no hay nada nuevo en este juego, o sea, es exactamente el mismo juego de Nintendo 3DS, pero adaptado y con mejores gráficos para Nintendo Switch, los bordes están suavizados, las texturas de Luigi se ven mucho mejor, los modelos de personaje han sido un poquito mejorados gracias al aumento de resolución, la iluminación también está muy bien, en el aspecto técnico creo que no hay ningún problema, el juego se ve y se juega espectacularmente bien en Nintendo Switch, el modo en que adaptaron los controles está muy bien logrado, el uso de los controles en Nintendo Switch está muy bien hecho, el giroscopio funciona bastante bien, no tuve ningún problema en todo el rato que estuve jugando mis partidas, tardé más o menos unas 20 horas me parece a través de 7 u 8 directos, no estoy muy seguro si fueron 7 u 8 directos lo que tardé en terminar el juego, como dije, técnicamente se ve muy bien, pero si hay algo que hubo de quejas por ejemplo en la versión de 3DS, pues era que los niveles eran pues algo lineales, eso se mantiene aquí, algo que me hubiera gustado que mejoraran un poquito quizás en esta nueva versión, es que por ejemplo el juego se va manejando por misiones, el juego va por misiones, vamos a tener un viaje bastante larguito, a comparación del primer juego que era una sola mansión, aquí son 5 mansiones, lo cual es un poco extraño porque pues realmente no son mansiones como tal, una si es de una mansión, pero aquellos que hayan jugado el juego se van a dar cuenta que no son mansiones como tal, por ejemplo vamos a una mina, o sea, así no, o sea, no son mansiones como tal, pero bueno, está curioso, no, porque pues estás en el Evershide Valley y pues vas haciendo misiones por cada misión, hay cuenta que es como si fuera un juego de Mario normal, o sea me refiero a que llegas a un mundo y ese mundo tiene niveles, no, en este caso son misiones, cada juego tiene, cada mansión por así decirlo tiene creo que entre 5 y 6 misiones, lo cual creo que me hubiera gustado que modificaran ese asunto, por ejemplo, este juego originalmente pues estuvo pensado para una consola totalmente portátil como era el Nintendo 3DS, no, y pues estaba precisamente pensado en eso, para sesiones cortas de juego, porque entre cada misión te llevas entre 20 y 30 minutos, incluso lo puedes hacer en menos tiempo y creo que esto afecta un poquito al ritmo del juego, sobre todo para sesiones largas, porque por lo menos yo, en mi caso, yo lo jugué completamente en sobremesa, porque pues lo estuve haciendo en directo, hacía directos de 2, de 2 horas y media, 3, o sea, hacía bastante directos bastante largos y el estar cambiando como que de misión así, siento que afectaba un poquito el ritmo del juego, a mi me hubiera gustado que de alguna manera hubieran hecho que eso se hubiera un poco más directo como el primer juego, o sea como Luigi's Mansion 3 o como Luigi's Mansion 1, o sea que todo ibas avanzando, en una sola misión, o sea, de un jalón ibas haciendo todo, como si fuera una historia de un juego más lineal, por así decirlo, me hubiera gustado que hubiera modificado eso para esta nueva versión, pero pues también entiendo que hacer ese tipo de cosas, pues hubieran tenido que prácticamente modificar la estructura general del juego y pues lamentablemente pues no se hizo, pero bueno, o sea, el juego sigue siendo igual de divertido, esa es una de las pocas quejas que puedo tener en cuanto al juego, la dificultad está interesante, no es muy difícil, mira, no difícil, a lo mejor no es muy difícil pero sí puede ser incluso a veces como que frustrante en algunas escenas, incluso a veces hasta se puede volver un poco repetitivo porque es llegar, limpiar, encontrar las cosas, pero también tiene algo de dinamismo, porque no todas las misiones son iguales en ciertas zonas tienes que hacer diferentes cosas, tienes que, por ejemplo, tienes que rescatar algunos Toads que por cierto, qué molestos son esas chingaderas, wey, los Toads, realmente molestos, porque son unos, si de por sí Luigi ya es cobarde los Toads los son todavía más, pero son necesarios para ayudarte a encontrar algunas cosas dentro de la misión son realmente necesarios, no hay muchos, no, 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 de hecho sí hay varios, wey, me miento, hay varios y algunos pueden ser molestos porque pues no pueden avanzar, tienes que ir a hablarles como que vente cabrón no seas cobarde, no pasa nada, mira, pero pues también sirve para darle un poquito de variedad al juego también está el perrito este, que pasa madre, wey, creo que eso era lo más frustrante del juego las misiones con el fucking perro, no, 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 wey, o sea, cómo me, cómo me estresó porque lo capturas una vez se vuelve a escapar y tienes que irlo persiguiendo a través de, pues, de la mansión buscándolo porque se lleva una llave, o sea, prácticamente nada más te está interrumpiendo el avance el pinche perro este, no recuerdo cómo se llama, wey, nada más te está, te está, este, sí, pausando el avance y, ay, wey, cómo es frustrante, yo nada más veía que volvió a aparecer, pero ya no te escapes otra vez otra vez el Toad, no, pero bueno, en cuanto a la variedad de jefes, pues, las peleas con jefes son bastante variadas, son muy interesantes, los jefes se llaman supriantes y cada uno tiene un fragmento de la luna oscura, ¿por qué? resulta, aquí es donde vamos un poquito a la historia, que tampoco voy a hacer mucho spoiler que tampoco es como que la historia sea super guau, ¿no? o sea, volvemos a utilizar a Luigi, obviamente Luigi, pues, es el protagonista ¡Oh, oh, 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 el nombre, ¿no? el Luigi este, recibimos una llamada del profesor Gat, que, y recibimos una llamada del profesor Gat que desde el primer juego, pues, ha estado trabajando en compañía de los fantasmas porque los fantasmas son bastante amigables pero resulta que el King Boo acaba de escaparse del cuadro en el que lo encerramos en el primer juego el hijo de la chingada agarró la luna oscura y la fragmentó, la rompió en varias partes lo cual hizo que los fantasmas se volvieran locos, se volvieran salvajes y se volvieran peligrosos, ¿no? por lo cual el profesor tuvo que esconderse en un búnker y, pues, le llama a Luigi para que lo ayude al más valiente de los hermanos Bros al más valiente de los hermanos Mario, ¿no? pero, pues, bueno, la historia se basa en eso en que el King Boo ha regresado se logró salir del cuadro fragmentó la luna oscura y dependerá de nosotros o de Luigi volver a juntar todos los fragmentos de la luna oscura los cuales están uno en cada mansión y, pues, protegido por un jefe, ¿no? después de hacer 6, 7, 8 misiones si mal no recuerdo, igual hizo al menos llegas a un enfrentamiento final con un jefe que tienen varias fases la verdad es que son bastante creativos los jefes, sí, no tengo ninguna queja los jefes no se vuelven repetitivos y son muy, muy variados y, sobre todo, hay una pelea con un con una armadura gigante que ya no voy a despelear más pero hay una pelea que está muy, muy buena pero también puede ser así como que ¿por qué? porque no tienes puntos de guardado, güey o sea, hay cuenta que tienes que pasarte a la misión de corrido no tiene puntos de guardado o sea, no hay guardado dentro de las misiones así que si te matan tienes que volver a hacer la misión desde el principio para volver, pues, llegar a la parte en la que te quedaste, ¿no? lo cual, pues, sí le da algo de desafío le da un poco más de desafío al juego porque tienes que estar cuidando mucho tus corazones tu vida, tu estamina debes estar muy al pendiente de todo eso porque si no un pequeño error que te maten te regresan desde el principio la pelea final con el King Boo la verdad es que está bastante interesante no es la más difícil del juego como podría pensarse hay otras peleas de jefes que son un poco más complicadas que la pelea final pero creo que sí es una, pues, está muy interesante la mecánica que tienes que utilizar para derrotar al King Boo el juego dura aproximadamente entre 15 y 20 horas y, pues, la jugabilidad es básicamente la misma que del primer juego tenemos la succionante 5000 así se llama succionante 5000 la vamos a ir mejorando así, porque en el juego tienes que interactuar prácticamente con todo, güey desde una alfombra utilizamos una linterna oscura para revelar ciertos objetos escondidos que están dentro del mapa puedes abrir cajas fuertes hay dinero por todas partes hay animalitos fuera de los fantasmas que también te estarán haciendo ahí la vida medio imposible pero todo eso te da dinero y ese dinero sirve para darle mejoras a la succionante 5000 te da más barras puedes incluso absorber fantasmas más rápido o sea, te da mejoras conforme vayas consiguiendo dinero ese dinero se ocupa para mejorar pues, las estadísticas de Luigi o más bien para mejorar la aspiradora ¿no? lo cual lo vuelve bastante interesante porque, pues, prácticamente dices a ver acá me faltan 200 y empiezas a a checar cada rinconcito de los niveles a los que vas para poder, este mejorar tu aspiradora ¿no? también hay varios coleccionables cada nivel tiene unas gemas escondidas que tienes que encontrar para, pues, conseguir el 100% del juego lo cual lo vuelve un poquito pues, interesante para todos aquellos que les gusta que les gusta tener rejugabilidad este puede ser bastante interesante aquellos que son completistas yo la verdad es que yo no soy así yo no soy mucho de completar el 100% o sea, de soy de terminar la historia y algunas misiones secundarias ¿no? cuando el juego solamente cuando el juego me gusta mucho completo todas las misiones secundarias pero en este caso no son misiones secundarias son como que misiones es más que nada encontrar coleccionables y esto la verdad a mí por lo menos a mí me da un poquito de hueva tenemos otro modo el modo multijugador que sinceramente ahí sí voy a ser sincero no probé el modo multijugador que es la torre del terror que está dicen que está muy interesante si es como el de 3DS es muy interesante debe estar muy interesante tiene modo local y tiene modo en línea y creo que puedes incluso entrar con personas o sea, random para ir completando los niveles ahí sí desconozco porque yo nada más me terminé el modo el modo principal la historia principal que la cual sinceramente está muy buena el juego está muy entretenido puede ser frustrante en algunas partes pero eso ya depende de cómo juegue cada persona ¿no? yo sí hubo varias partes en las que sí batallé un poquito sobre todo con algunos jefes con un jefe en particular fue con el que batallé y los problemas este ¿no? con el perrito y que los toads y la puta madre pero en general el juego está muy bien vale la pena sobre todo si no jugaste la versión original de 3DS en 2013 porque pues se ve espectacular el juego se ve muy bien obviamente se queda por debajo de Luigi's Mansion 3 realmente en cuanto a temas gráficos pero es entendible en cuanto a temas de gráficos de iluminación y de resolución ¿no? o sea bueno en gráficos en general lo cual es entendible porque pues Luigi's Mansion 3 ya fue pensado enteramente con el hardware de Nintendo Switch o sea un hardware más potente pero fuera de eso el juego está muy bien lo recomiendo claro que sí vale la pena claro que sí vale la pena comprarlo si ya tienes la versión de 3DS eso ya dependerá de cada quien porque es exactamente el mismo juego pero si lo que quieres hacer es verlo con mejores gráficos con un lavado de cara pues la verdad es que vale bastante la pena si me hubiera gustado que hubieran agregado más cosas algunas cosillas en el Quality of Life pero pues realmente es que Luigi's Mansion 2 no necesitaba mucho el juego ya estaba muy bien así y pues es esto una versión HD no es un remaster no es un remake es simplemente el mismo juego de 3DS aumentada con la resolución y un lavado de cara pero ustedes muchachos ustedes son los que tienen la última palabra ustedes jugaron Luigi's Mansion Dark Moon en su tiempo o jugaron esta versión o están esperando para ver si les va a gustar todo déjenmelo saber ahí en la caja de comentarios a mí la verdad es que el juego me gustó mucho sí se volvió un poquito frustrante en algunas partes pero creo que vale realmente la pena antes de despedir me gustaría invitarlos a que se suscribieran al canal y a que activaran la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos directos que hacemos diariamente se va a seguir en mis redes sociales que estará apareciendo en pantalla y en la descripción para un contacto más directo y pues nada muchachos esto ha sido todo por el pequeño video del día de hoy realmente les recomiendo mucho este juego porque créanme que se la van a pasar muy bien y pues nada muchachos sin nada más por agregar me despido yo soy Lestat y recuerden que juntos somos cultura gamer nos estamos viendo en un próximo episodio hasta la próxima chicos chao chao chau Gracias por ver el video.